Mauricio Chinchilla es un generaleño, árbitro de baloncesto con una larga trayectoria, con varios años de vivir en San José pero llevando a Pérez Celedón en el corazón. Desde el próximo 22 de julio será parte de los silbateros que actuarán en la Copa del Mundo de Baloncesto Sub-19 Femenino que se disputará en Italia. Mauricio recuerda cómo recibió la noticia de que estaría en un Mundial. Muy contento en realidad de la noticia, me iba para un juego de Liga Superior acá del país cuando me llamaron de Puerto Rico un compañero y me felicitó, pero en realidad no sabía cuando ya me llamaron de República Checa para confirmarme la participación en este evento, un evento en Friuli en Venecia, Italia. No, no, muy contento de verdad, como te decía antes había estado en torneos mayores masculinos y femeninos pero un evento mundial es algo muy fuerte, muy grande para una carrera de un árbitro como uno. Una larga carrera lo respalda con muchos partidos en Liga Superior de Baloncesto y varios torneos fuera del país. Hace 17 años en eventos nacionales, inicié como árbitro internacional en el 2014, mi primer evento fue en Panamá, como te digo un torneo centroamericano, pero hasta ahora el año pasado que empecé ya con torneos mayores que me empezaron a llamar, mi jefe, un brasileño, Geraldo Fontana, tomó la iniciativa de llamar a árbitros más jóvenes y darles oportunidad a nivel mundial. Estar en una Copa del Mundo es un logro para su carrera, un honor y un reconocimiento al trabajo de tantos años. Por supuesto, un evento intercontinental, un evento mundial es como uno de los topes de la carrera de cualquier árbitro. El evento más grande que hay a nivel mundial son las Olimpiadas, pero bueno, ya llegará a algún momento la oportunidad si Dios quiere, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, la verdad. Se marcha la próxima semana, días previos a la cita mundialista en Italia. Me voy el día 17 exactamente a las 4 de la tarde, salgo primero para Barajas, para Madrid, España y de ahí para Italia. Sí, exacto, el mundial empieza el 22, pero antes nosotros siempre tenemos un campamento para aclaración de criterios, unificación de criterios, conocer los otros árbitros, ya que por ejemplo somos 6 árbitros de cada continente apenas, entonces de muchos de ellos no nos conocemos, entonces se toma un tiempo como para conocer los jefes, porque va un jefe de, por ejemplo, de Europa, otro de Asia, uno de América, entonces tenemos que conocernos bien para poder formar un criterio verdadero y poder trabajar mejor el mundial. Un generaleño en este mundial, un tico en el certamen. De Costa Rica por el momento sí, o sea, hay un compañero que va de México también, otro compañero de Jamaica, una compañera que va a estar allá de Colombia, una argentina y está otra compañera de Estados Unidos, que ella pita en NBA, ahorita en Estados Unidos. Muchos años en San José, pero nunca olvida la tierra donde nació, la tierra que lleva en el corazón. Quiero ir para San José por temas laborales, ya que por ejemplo, bueno, el deporte acá es un poco difícil, ¿verdad? Sabemos que lo que es el fútbol y esas cosas es lo que más llama la atención, pero en deportes como el básquetbol es un poco difícil trabajarlo acá, entonces por mejores oportunidades tuve que ir para San José y aparte de eso trabajar allá. Pero no, no dejas el pueblo. Jamás de la vida, o sea, puedes sacar a un generaleño de Pérez Celedón, pero no a Pérez Celedón de un generaleño en realidad. Eso es algo que llevaré siempre en el corazón, donde quiera que esté, más que todo ahora, representando al país, pero más que todo al cantón. Un generaleño en el Mundial de Baloncesto es Mauricio Chinchilla, otro que salió de Pérez Celedón para poner en alto este cantón.